¡Suscríbete al canal! La red social de e-commerce de Latinoamérica creada para que las personas puedan vender, comprar y descubrir los productos más cool de la web en un mismo lugar y comprarlos de una manera segura y fácil. Hace 10 años comenzamos a hacer e-commerce en una realidad latinoamericana totalmente distinta. Muchas, muchas personas aún ni siquiera tenían computadoras en sus casas. Con el paso del tiempo fuimos innovando, aprendiendo y reinventándonos. Y descubrimos con la experiencia que realmente el e-commerce podía representar una mejora en la calidad de vida de las personas. Esto nos encantó. Y desde entonces, nuestra vida ha girado en torno a ello. En el 2014, Huelto gana el concurso del FIU Shark Tank en la Universidad de la Florida. Y posteriormente, que entre los tres primeros finalistas del Miami Herald Business Plan Challenge, de entre más de 250 empresas. Esto permitió darle un gran impulso a esta iniciativa, que ya hoy en día cuenta con oficinas en varias ciudades de Latinoamérica. ¿Qué podemos encontrar en Huelto.com? Un gran centro comercial con miles de productos, en el que los usuarios podrán interactuar con sus tiendas y marcas preferidas, sin la necesidad de que éstas oculten su identidad. Además, por ser una gran red social, los usuarios podrán crear en su perfil colecciones con sus productos preferidos y curiosear en los perfiles de sus amigos. Creando así la oportunidad de sorprender y dar el regalo perfecto. Es importante decir que Huelto.com es una plataforma 100% segura, respaldada por los mayores bancos y empresas de encomienda de cada país. Por lo que te aseguramos que tu dinero, datos de tarjeta de crédito y tu experiencia de compra está 100% garantizada. Desde que haces clic en comprar, hasta que tienes el producto en tus manos. Nos encantaría tenerte en nuestra comunidad, así que no esperes más. Descubre, compra y disfruta de esta nueva experiencia. Gracias. 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 Gracias.